Los mecanismos de control y freno de esta nueva variante contagiosa. El mayor foco se ha detectado en Países Bajos, donde hay una docena de casos confirmados. Y se busca a miles de viajeros que llegaron esta semana del sur africano. Marta Carazo, Bruselas. Sí, lo ha confirmado el Instituto de Salud neerlandés. Son 13 de las más de 60 personas que habían dado positivo al llegar a Ámsterdam, que se han infectado con esa nueva variante. Y siguen haciendo análisis, o sea, que podrían ser más. Las autoridades, como dices, están tomando todas las precauciones y están tratando de localizar a todas las personas que desde el lunes llegaron al país procedentes de Sudáfrica para testarlas de manera inmediata. Y podrían, por tanto, endurecer las restricciones. A Países Bajos se ha unido, como habéis dicho en el arranque Dinamarca, y es que esta variante está ya en Reino Unido, en Bélgica, Alemania, Italia, República Checa, probablemente en Francia. Son muchos los países europeos donde se ha extendido. Aquí en Bélgica, por ejemplo, que fue donde se detectó el primer caso el pasado viernes, desde hoy se aplican restricciones. No se va a dejar llegar a viajeros que vengan de nueve países de la zona del sur de África, excepto trabajadores esenciales o residentes, pero a ellos se les va a poner una cuarentena. Y es que Bélgica es uno de los países que tiene la tasa de contagios mayor de toda Europa. En Bélgica, mercados como este de Bruselas se mantienen abiertos con un aforo de 100 personas, pero otros en Amberes o Gantes se han cancelado. Y a las 11 de la noche, bares y restaurantes tienen que estar cerrados. En Países Bajos, en su pico de contagios, entran en vigor las nuevas medidas, como el cierre del ocio a las 17 horas y el uso obligatorio de la mascarilla en interiores. En Suiza se decide hoy en referéndum el futuro del pasaporte COVID, que es obligatorio desde el 13 de septiembre. Todo apunta a que se aprobará, según los primeros sondeos, en un país donde dos tercios de la población está vacunada y los contagios se han disparado en los últimos días. El llamado supercertificado sanitario será obligatorio en Italia desde el próximo día 6 para entrar en estadios, restaurantes o teatros, así como la mascarilla incluso en zonas abiertas. Este hombre piensa que será una medida inútil. Sin embargo, este otro cree que es correcta. Europa se blinda ante el aumento de contagios y la nueva variante. Reino Unido, con dos casos confirmados, ha sido el país más rápido en tomar medidas. En el Reino Unido, por ahora, la medida que se ha tomado es que la mascarilla sea obligatoria tanto en tiendas como en el transporte público. Por ahora, en Inglaterra. También se está estudiando para más adelante que las personas, los viajeros que lleguen a este país tengan que aislarse, tomarse una prueba PCR en el día 2 y solamente podrán salir a la calle a partir del momento en el que reciban el resultado negativo. Pero eso todavía se está estudiando. Tiene que ponerse de acuerdo las cuatro administraciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Será tan pronto como sea posible, probablemente también a partir del próximo martes. La nueva variante lamenta el pánico que se ha desatado. La actividad en el aeropuerto de Johannesburgo se ha reducido drásticamente. Hay decenas de vuelos afectados. Me lo cancelan, lo intento otra vez y así sigo, dice esta estadounidense. Hay mostradores cerrados y viajeros sometiéndose a test rápidos para poder embarcar hacia países que todavía no han cancelado vuelos. Israel, pese a sus altos niveles de vacunación, ha sido el más radical. Durante dos semanas suspende la llegada de extranjeros al país. Esta mañana se han formado grandes colas en el aeropuerto Ben Gurion. Mi plan inicial era quedarme tres días, pero con las nuevas medidas del gobierno he adelantado mi regreso. Estados Unidos y Canadá también han cancelado vuelos con varios países africanos. El estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia por la nueva variante. La vicepresidenta Harris dice que toman todas las precauciones necesarias y anima una vez más a la población a confiar en las vacunas. Son seguras, gratuitas y salvan la vida, dice. Con dos casos detectados, en Australia hay cientos de personas sometidas a cuarentena. Una mujer ha prendido fuego a la habitación del hotel donde estaba recluida con sus dos hijos. Han tenido que evacuar a 100 personas, nadie ha sufrido daños. Pese a todas estas medidas, hay epidemiólogos que creen que la variante Omicron podría estar ya circulando por muchos países. Y ya ven, la nieve nos deja una situación complicada este domingo. Así que vamos a estar en directo en León, pero empezamos en Navarra, donde el temporal ha hecho que corten la carretera que les une a Guipúzcoa, a Usué-Villanueva. Sí, hoy las nevadas han sido muy intensas en toda la comunidad foral. De hecho, ha amanecido así completamente cubierta de una capa de un manto blanco de nieve. Nosotros estamos en Pagocelay, donde ya hay acumulados más de 30 centímetros. Y precisamente aquí, el tramo guipuzcuano de la A15, la carretera que une las dos comunidades, continúa cerrada por el temporal. Otras cuatro carreteras secundarias de Navarra están cortadas y en muchas otras se precisa de cadenas para poder circular. Las autoridades pruden prudencia a todos los conductores, sobre todo a aquellos que vayan a circular por los puertos de montaña. Pues aquí en León, los compañeros del tiempo ya habían pronosticado que podrían caer hasta 37 centímetros de nieve y no se han equivocado. Fíjense qué montón de nieve ha caído en los últimos días. Afortunadamente, hoy domingo el temporal va remitiendo y, de hecho, la delegación del gobierno ya ha levantado la fase de preemergencia. Se circula con cierta normalidad por casi todas las carreteras de la comunidad. Eso sí, hay ocho puertos de montaña que permanecen cerrados y en seis es obligatorio el uso de cadenas. Hoy domingo, de cualquier modo, nos hemos querido fijar más en la parte lúdica de la nieve, en cómo la gente se divierte haciendo muñecos o lanzándose bolas. La nieve ha adelantado la postal navideña en la mitad norte de España, que nos deja estampas como esta. Tres comunidades autónomas se mantienen en Alerta Roja, Cantabria, País Vasco y Navarra. Así amanecía Pamplona. Hacía mucho que no veía esta nieve y soy de aquí, ¿eh? Pero es la primera vez que veo nevar así. Además, hay riesgo importante de nevadas en Aragón, Castilla y León, La Rioja y Asturias. En algunos puntos del Principiado, la nieve ha llegado a más de 50 centímetros de espesor. Un fin de semana de mucho frío, con temperaturas heladoras en varios puntos de la península, para suerte de algunos que lo han aprovechado al máximo. Una bola de nieve. Un muñeco de nieve. Y disgusto de otros. Con mucho frío, ¿qué hemos de hacer? Así es la vida, ¿no? Y ahora es un poco incordio porque te calas. Conducir por las carreteras de la mitad norte peninsular es un espectáculo peligroso. Íbamos camino de Madrid y de repente empezó a nevar, la carretera congelada, la autovía, solo había un carril. Hay varias cortadas en distintos puntos y en Asturias una mujer ha fallecido por un desprendimiento producido por el temporal. Emergencias insiste la necesidad de ir bien equipados, con cadenas. Ayuda en las máquinas quitan nieves. Hay 700 movilizadas por todo el territorio afectado. A lo largo de la mañana, los expertos han intentado determinar el número de bocas que se han abierto hoy en la ladera del volcán. Francisca González, ¿se sabe ya? Hola, Lara. Pues no se sabe de momento. Han dicho varias. Ha terminado la comparecencia de esa rueda de prensa del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias y ahí lo que han hecho es confirmar la apertura de varios centros de emisión. Han empleado ese término. Eso sí, vulcanólogos con los que hemos hablado aquí en Radio Televisión Española hablan por lo menos de dos centros de emisión de piroclastos y otros dos centros de emisión de coladas. De hecho, nos puntualizan que esos centros de emisión de coladas en determinados momentos están teniendo una dinámica estromboliana, es decir, también están emitiendo gases y cenizas. Hay coladas ahí que están avanzando, están muy ramificadas. También nos lo han puntualizado y están avanzando a unos seis metros por minuto. Ya han superado la carretera de Tacande, que sabéis que fue un barrio desalojado en las primeras semanas y se dirige en dirección al Callejón de la Gata, que fue aquel polígono industrial que las primeras coladas sepultaron y del que solo quedan en pie una empaquetadora de aguacates y parte de un desguace. Despedidas y recuerdo. Memoria y cariño para no olvidar a Almudena Grandes, la mujer que supo devolvernos la memoria. Hoy sus amigos se han reunido y han querido despedirla tal y como ella les recibió siempre, con semblanzas de su alegría, pero con el dolor de su ausencia. Yo tengo la sensación de que esto es imposible que haya sucedido, que ha venido demasiado pronto la muerte de una persona tan fuerte, a la que todos considerábamos algo así como invulnerable. Su literatura fue la literatura de las historias pequeñas y cercanas, las de la vida de la gente, historias que sacó a la luz con una enorme generosidad, tal y como hoy la recuerdan sus amigos más cercanos. Almudena era una persona de corazón muy generoso, era muy amiga de sus amigos hasta el punto de que a los amigos los ascendía a la categoría superior de familiares. Esta ha sido la mañana de los actos de homenaje y recuerdo en Madrid, en Rota, en distintos lugares de nuestra geografía, para tejer con abrazos el último capítulo de su vida. Su muerte nos deja con el corazón helado, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, como escribe en este poema Luis García Montero, el poeta que escribe sabiendo que la ausencia es una forma de invierno. Gracias por ver el video.